A las 7.30 como cada lunes, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, llevó a cabo una conferencia de prensa. Ahí reiteró que a dos semanas de su administración sí se han visto cambios, que aunque no se reflejen, han dado como resultado recientes acciones destacadas. Y es que una reportera cuestionó el que aparentemente no pase nada luego de dos semanas de administración actual y que tras hacer una evaluación de cómo se encuentra el ayuntamiento o más bien de cómo lo dejó Remberto Estrada, no ha habido pronunciamientos. Sí hubo cambios de manera radical y se lo puedes preguntar a un chaniente que vendía y cobró. Hubo una persona que me dijo, ya es que yo me quiero quedar. Y me decía, tengo ya unos años y qué haces, pues estoy en tal lugar y déjamelo analizo. Y cuando hablé en el lugar en donde estaba, le dije, ¿por qué se le va a dar de baja? Soy una persona que tiene tantos años y me dijeron, ¿por qué nunca ha venido a trabajar? Entonces yo le pregunto a ustedes a los ciudadanos si se le debe dar de baja o no, aunque después nos manden voz, si nos pongan redes que somos, ¿no? O cuando se les pide que no se trabajen cinco horas, sino que se cumplen las ocho. O cuando les pedimos que las brigadas se salgan a la calle y no pueden salir. O cuando les pedimos a los inspectores que no se puede morder a la gente y no le puedes quitar el dinero a nadie. La alcaldesa reiteró que hay siempre la labor del ayuntamiento y han habido avances importantes si de eso se ha podido constatar, aunque en muchas ocasiones también haya el contraste con lo que se publica, que en algunos casos no es como se refleja. Y vamos a tener muchas quejas y no le gustará a la persona que se le deje de dar el sobre amarillo, claro que no le va a gustar, entonces vamos a tener más quejas, si hubo un cambio. En torno al tema de cómo encontramos la administración con problemas, por supuesto que sí, que habló un tema, por ejemplo, el de la capilla de la región 200, ¿no? La semana pasada tuvimos que atender el tema de este desmantelamiento. Desde que llegamos el día uno, Henry llegó y me dijo, tenemos un problema, entre muchos otros, ¿no? Tenemos un problema en el partido, tenemos un problema de muchos procesos en litigio que se pierden, que sí, pero que ustedes se están pagando. ¡Eres Pagan! Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.